Vamos a iniciar Creo O no Lo voy a intentar Parece que si gente Parece que si Vamos Hostia, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? No tengo muy claro Qué hay que hacer Nuestro nido de amor La familia real de Tiberoa Es literalmente Es muy gaudí Sí, sí, bastante Mira, aquí hay estrellitas Es un poco el parque güey No, este Sí, sí, total En Tiberoa En Tiberoa las joyas se usan como amuletos Estas no son simples adornos Dame algo bonito Con daño físico se acumulan PM ¿Cómo me la ampeé? Ah, está bastante bien esto, ¿no? Bueno Bueno, ahí están Está pasando Uy, qué boca Uy, qué boca Joder La princesa Emil está aquí Es muy repentino Dioses, por favor, sacadnos de esta ¿Qué? ¿Por qué es un zombi la princesa o qué? He oído a alguien decir Joder ¿Quién ha sido? Hola Eh, soy la princesa de este país Tenéis que ser amables conmigo Disculpad, Alteza Me gustaría que le pusieseis nombre A mi futuro bebé Creo que no Esto es un infierno Sobre ruedas Oh, no Qué asco Deja de llorar Desde que a mi marido Lo mataron los bandidos Este bebé es mi única esperanza ¿Bandidos? Me aburro ¿What? Oh, no Hola Hola Hola, Zafiros Hola Esta es Princess Emily No me importa So sweet Oh, no Si es un sueño Quiero despertarme Hostia, sí, la verdad No es muy dulce esta chica ¿Eh? Sí, no Quinsatar Muchas gracias Total, he morfeito Ah, esto es para curarse Para curar las Oye Venga, dame el tratamiento No sé por qué 60 horas 60 horas ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? No me cuentes nada Pero si te ha gustado Me interesa Solo quería que le diese a mi bebé Un nombre Para que se alegre Pero la princesa Pobrecilla A ver, un poco rando Me ir pidiendo por ahí Que le ponga un nombre A tu bebé Alguien que no conoces También te lo digo Pero bueno Me ha encantado Oh Qué ilusión Pues yo también le voy a dar Nadie puede ir al castillo Menos los que tienen permiso Vale, ¿y cómo conseguimos Un permiso de esos, tío? No, 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 no Sube, sube, sube A ver si no había nada Ayer Vale Tenemos que conseguir Un permiso ¿No? Bueno, pues Yo qué sé De que quiera una república Dice Ay, Dios mío Venga, por aquí ¿Dónde estoy? Esta puerta Parece que no hay nadie en casa Bueno Vaya Es una casa muy curiosa Pues sí La verdad Hola Elsa Carril ¿Qué tal? Esto será la posadita Vamos a grabar Muchas gracias Por si fuera guaso Ey, Vic ¿Qué tal? Sí Hostia Se guarda en otro Otro archivo Vale Muy majeta La princesa Refajito ¿Qué tal? Muy majeta Vamos a ver No sé No sé dónde hay que ir La verdad Como me han soltado aquí Como El problema son los bandidos Más que las plantas Y esta planta Me la dio Nello Muy bien Abuelo Aquí no hay nada No es la normal Globo Vuelo El mar Desde este río Está cerca El mar Del mar ¿Le ocurre algo Al puente? Pone Puente Claire Así es como se llamaba Mi madre Ah Mi hija Mi hija que se escapó También se llama Claire Puede que haya una relación secreta Entre nosotros Es imposible Que se dé tal coincidencia Estoy de acuerdo contigo Digamos que Población del continente Sin fin Es de millones Y de Quinientos Mil Women Según estadísticas De Authorities Royal Authorities De Personal 4% De todas Mujeres Se llaman Claire From the point of view Estadístico Solo con verlo se sabe No os parecéis en nada El uno al otro Desde luego Termino cranial Es distancia Entre Cranial Between Entrencial Eyes También Mandíbal No Es diferente Vámonos Nos va a dar la noche Aquí hablando Que random Vale Sigamos Nuestro Nuestra vuelta Al pueblo Puente Claire Aquí que es Para atender la ropa Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aquí hay una escalera ¿Puedo acceder a ella? No Bueno No pasa nada Volvamos aquí Arriba no he estado Aquí Uy Ahí no he estado Sabía yo Ya empieza Que disfrute Una peli Estrellas Tan familiares Y tan sagradas Y adoradas Por los tiberoanos Las estrellas Flotan En un reino Lejano Viajan Por su reino Con ayuda De la luz De su propia Linterna Lo que llamamos Luz de estrellas Es la luz De su linterna Que disfruten De nuestra fantasía Especial De las estrellas La traducción Es un poco Para allá No Espero que hayan Disfrutado Gracias por visitar Nuestro planetario Muy bien Muy coqui Otra puerta Lo siento Solo podemos quedar En un planetario roto Así es la vida ¿Cómo? Además Este lugar Te pega Es como si Predijes En nuestro destino No me rendiré Algún día Estaré contigo Pero si eres un viejo Tú no eres más Que el acomodador Del planetario Yo soy Yo no quiero Tu dinero Quiero tu corazón Lo sé Lo sé Pero que algún día Lo comprendan Te quiero Te quiero Yo también te quiero ¿Qué estás mirando? Oye El bollero La morotineza ¿Qué? ¿Qué llena? ¿Estás buscando el planetario? Este no funciona Es por aquí Por favor Por ahí Porque somos Xboxers Aquí hay otro Vamos No No Bueno Pues muy bien Muy bien Muy bien Vamos a hablar Con el cura ese O esta señora Ah Las tierras vermas No dejan sacar barcos Bueno, bueno Vale Ya hemos visto el planetario Muy bonito Pero bueno La gente puede entrar ahí A ver que se cuece Bueno Bueno Manuguero Muchas gracias Por eso fue lo guaso Comprar ¿Qué podemos comprar, gente? Pedazo de armas Cortas sombras Uy Esta se la compro yo Ataque de oscuridad Mierda Para mi amada Rose Cota de malla Hostia Sube mucho la defensa Pero bueno Supongo que A Dart O a este A Dart Venga Ya está Ya he comprado bastante Eh Uy Viva Hipotra Hipotis Es verdad Bueno Estoy dando vueltas ¿No? O qué Tengo que ir al castillo Imagino Necesito un permiso A ver ¿Quién me lo puede dar? En esta ciudad Vive un astrónomo Llamado Fester Preguntadle por las estrellas Vale Venga va Dame pociones No he visto el bar Es verdad Hola Qué rico Sí, sí Solo siete Pero que valen 50 céntimos Las pociones Qué bonito Esto no se vende ¡Ay! Qué ilusión Surprise Vale, vale Eh Bueno Pues nada Siguiente casa Aquí hemos subido Y hemos bajado Sí He comprado He comprado un montón Puedo ver el arrecife de coral De acuaria Es lo único que puedo ver ¿Te parece poco? Qué bonito Necesito un permiso Qué le pasa a Emil Han pasado seis meses Vale Sí, todo esto ya lo había hecho Vale Pues hay que seguir buscando el permiso Gente Vamos al bar No sé si este es el bar Pero Ah, no Aquí ya está No, por lo que dicen Se ha vuelto una maleducada Y una loca Esta era la casa de antes No es la de al lado Hola, Ichinobi Oye, aquí no hay ningún bar El Star Renegades No Abajo a la derecha Hay un bar A ver La casa que estaba cerrada La del astrónomo ese Creo que será esa Porque además tenía la tierra ahí O sea, esta casa es la del astrónomo Que me han dicho Pregúntale al astrónomo No sé quién Al forfinken Seguro que es esa Y esto Y esto es la posada Que ya ha estado antes Si buscáis a una persona Id al bar Claro Este Este es el consejo Que yo siempre os doy Gente Ah, en las escaleras Que hay unas escaleras Vale, vale, vale Ya las he visto Ya las he visto Da igual Así es más emocionante Bueno, voy probando Tampoco Venga Soy buenísima ¿No? Encontrando eso Bienvenidos Pasad 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 al fondo Ah Que tardones Vosotros sois de fuera ¿Verdad? Eh, sí Los homos Los sabías ¿Eh? No da de inmediato Que sois de Que no sois de aquí Vosotros Parecéis extranjeros exóticos Dejadme que os haga Una rápida presentación Del pueblo Habéis visto Muchas formas estrelladas ¿No? Hay adornos En los tejados O mosaicos En las calles No Es porque los tiberuanos Tienen fe En las estrellas Naturalmente Tenemos una astronomía Avanzada Es el estudio De las estrellas ¿No? Me parece maravilloso ¿Sí? Ah Venimos en busca Deloitte ¿Qué has dicho? ¿Qué estáis Susurrando? Eh, eh ¿Estáis más interesazos En las estrellas? ¿Sí? Uy, ¿en serio? Para ser sincera Me encanta hablar De estrellas Con gente de fuera Mientras trabajo En esta barra Las estrellas Están más allá Del cielo Están muy por encima De las nubes Brillan Aunque estén muy lejos Porque cada una Tiene un faro dentro Como tienen un faro Nunca se pierden En el cielo Y... Y... Eh, Capi No des la lata A los clientes Bueno Perdón Tengo que trabajar Pero volver luego Que tengo muchas cosas Que contaros Además No estábamos Tan ocupados Muy bien Muy bonica ¿Esto qué? ¿Es una pecera? Trabaja bien Pero habla demasiado De tonterías ¿Queréis hablar más? Vamos hasta el final Lo sé Queréis preguntarme Por otra cosa Que no son las estrellas Si buscamos a un hombre Llamado Lloyd No sé Si Capi la loca No le conoce Es que no debe ser Del pueblo ¿Queréis que os siga Hablando de las estrellas? Ah No, no creo Sabía desde el principio Que no queríais escucharme Sé que no os gusta hablar Eh, Capi No te pelees Con los clientes Bueno Perdón Tengo que trabajar Volver luego Vale Joder No he sacado Lo que quería de aquí Draco Muchas gracias Muchas gracias Por esa suscripción Claro que perderíais El interés Por las estrellas Yo solo sé Lo que saben Los demás ¿Sabéis qué? Os voy a presentar A alguien Que os caerá muy bien Es un astrónomo Llamado Fester Le encanta La luna Que nunca se pone Creo que él Podrá contaros Muchas cosas Interesantes La luna Que nunca se pone Ya sabes Esa de ahí Esa extraña estrella Que siempre se ve De día o de noche Dicen que investigan La relación Entre un monstruo Llamado Monstruo no sé qué Y la luna Que nunca se pone ¿Por qué no vais ¿Por qué no vais a verle? Vive al lado Eh, Caffi Deja de hacer el mago Joder Fuera Ya es de noche Está bien Lo siento Debo volver al trabajo Pobrecica Muy simpática Caffi Me has caído bien Bien Ya es de noche Aquí hay un borracho Pobre Como la explotan Todo el día Lo bueno Nazareno Mira Aquí Esta debe ser La casa de al lado ¿Estará Fester? Qué bonita la ciudad Puede que no Pero las luces Están encendidas Déjame ver Fester ¿Estás en casa? Sí Estoy aquí Perdón No estaba atento Estaba admirando la luna Entra Por favor Hablemos dentro Joder No sé A mí si me llama Alguien random No le digo Entra por favor Hablemos dentro Sería un poco random Pero bueno Venimos a preguntarte Por la luna Que nunca se pone La luna Que nunca se pone Esperad aquí un momento Dejadme coger Los materiales Os interesan Asuntos muy raretes Claro que no puedo Juzgar a otras personas Por favor Mirad esto Qué emoción En la astronomía Una luna Que nunca se pone No puede existir ¿No puede existir? Así es Las estrellas Viajan por el cielo A lomos de los vientos Del tiempo Pero a esa luna No le afecta El tiempo Nunca se mueve Ni de día Ni de noche Por eso la llaman La luna Que nunca se pone Al cabo de 108 años Cuando la luna Que nunca se pone Se vuelve roja Un hijo de la luna Desciende a la tierra Para llenar el mundo De santa felicidad Es un poema De antaño Que narra el destino Que nos trae la luna Sin embargo Lo que realmente Nos trae Es La llegada De la destrucción Y el miedo En la persona Del monstruo negro ¿El monstruo negro? ¿Ahora? ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué un demonio y no una bendición? ¿Qué significa? El misterio está aún por resolver. ¡Maravilloso! No. Nunca imaginé que pudiésemos conseguir información sobre Monster Black aquí. ¿Os resulta útil? Sí. Tú también opinas así, ¿no, Dart? Muy bien. Es un placer poder ayudar a una dama tan bella. ¡Ah! Se hace tarde. Tengo que darme prisa o haré esperar a la princesa. Es duro comer solo de la astronomía. También soy tutor de la princesa Lisa. Ah, si queréis ver la luna que nunca se pone, subid arriba y mirad por el telescopio. Está enfocando en dirección a la luna que nunca se pone. Bien. Bien. Me voy al castillo. A ver. Quiero verla. Esta es la luna que nunca se pone. No, ahora no, hombre. Espérate que acaba de empezar el CD. Ostras, pues... Habrá aquí algún permiso. Tiene que tener polvo de estrellas, ¿no, este señor? Tiene que tener polvo de estrellas, ¿no? ¿No? Seguro que aquí hay. ¿No? Bueno, no pasa nada. No le robo. Veo que si tiene... le quito el polvo. Lo he hecho. Muy bien. Ciudad de noche. Ya podemos... ¿Qué cojones? No me queda muy claro ahora dónde leches ir. Sí, la verdad es que es bonito de noche el polvo. Sí, la verdad es que es bonito de noche el polvo. Ahí hay un señor. ¿Arriba? Ah, esta casa estaba cerrada. Uh. Qué maravilla. Hola. Aunque acabamos de casarnos. Aunque acabamos de casarnos, nos vamos a dormir antes que Nelo. ¿Me preguntas por qué? Debería saberlo. No. ¿Qué es lo que nos pasa? No. Sí. Bueno. Sí. me deja me lo estudia las estrellas las plantas me deja esta casa estaba cerrada también bienvenido soy melo el representante del proyecto verde convertir las ocres tierras yermas en verdes los desiertos en bosques y todo eso no seáis tímidos vosotros también queréis devolver el verde a la tierra no pues no ah ya veo no quiero imponeros mi opinión pero bueno si cambiáis de idea pues volver vale si quiero estabais si 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 queremos ya decía yo pero es tarde me llevará toda la noche explicar mi plan toda la noche pero a nosotros no nos importa no no hemos encontrado sitio para pasar la noche y tampoco podemos salir del pueblo ya veo entonces tengo tiempo de sobra para contaros el proyecto verde la reforestación del desert desierto es un tema muy interesante si en principio la relación entre humanos y la tierra debería serlo no 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 mucho dinero capital planeta ¿habéis estado en Donau? también llamada la ciudad de las flores maravillosa y mucho verde estos son de los míos no sé dónde está Donau no hay ni rastro de loito no me imaginaba que el emperador Doel nos mintiese en su último momento mi tío volvió a ser himself creo que la información de que Lloyd venía a Tiberoa es 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 supongo que hemos cruce no nos hemos cruzado con Lloyd ¿no? ¿sabes lo que quiero decir? ¿y dónde diablos está? en todo caso el rey se lleva bien con una banda tan rara como la nuestra al principio me preocupaba incluso pensé que la personalidad del rey nos iba a dominar oh por favor dejad de adularme los dos creo que me tratéis like a a normal person como a friend que viaje con vosotros a dark no se le da bien hablar de cort con cortesía le dan calambres en la lengua cuando habla así mucho tiempo agradezco vuestro interés majestad dejad de decir your majesty tenemos problemas si alguien oye eso además prioritario es seguir Lloyd este no es único town de Tiberoa si me moría no me falla hay un pueblo llamado Donau en North Coast pues vayamos allí muy bien salgamos lo antes posible el mío no a Albert vale me he quedado sin ir a ver a Emil a Emil y no me gusta me apetece bastante o sea es por aquí supongo que sí no 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 me queda claro por qué perseguimos a Lloyd de momento venga Darth revienta me gusta este team creo que me voy a quedar con este team es por aquí o me estoy colando no verdad me he cambiado el disco pero ya he cambiado el disco es el 2 este muere muere joder lo que mete el arroz ah en serio a ver vale vamos a entrar otra vez en el pueblo estamos en Tiberoa Tiberoa viene siendo pues todo no están girados los audios eh claro ese debería ser el Volcano y el otro el Burning Rush no lo acuerdo es verdad que de gestión estaban girados curioso de momento voy a entrar sí en el original también estaban girados vale hemos quedado que queremos ir a Donau no está cerrado vuelvo dentro un rato y a Donau por donde leche se va vamos a la iglesia vamos a preguntar la gente la princesa debe estar pasándolo mal porque a él ah Emil y Lisa son dos princesas diferentes ah una persona con el pelo plateado creo que una amiga me dijo que había visto a alguien así ¿qué me estás contando? vale vale el hombre de la cabana vale 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 mira mi amigo vale hay que atravesar tierras yermas ¿qué están? pues no me queda claro ¿para arriba? ¿estos son tierras yermas? ah vale hostia es con goga goga traje de guerrero que maravilla traje de guerrero a lo mejor no es de él ¿no? traje de guerra era ese ¿no? hula pues este está fuerte vale vale lo temazo que es hostia a mi es que me resulta igual que la del la del parásitif vale a ver a ver igual igual no como toro de móvil me intento envenenar muere el darte es el que menos pega me lo quitaría del equipo de hecho un esqueleto gigante bueno ¿vienes con esas chicas a un sitio así? ¿quiénes sois? ¿habéis oído? preguntan quiénes somos se debe creer que somos una banda de médicos o algo esto está chupado sorpresa sorpresa la incomparable banda herrick somos tan malos que ahuyentamos hasta los fantasmas no tienen clase ¿qué has dicho? mafi cochino o sea ¿cómo cochino a estos payasos? bueno nos llevamos el dinero y a las chicas no tenemos nada que daros pero si insistís que tal un tragical fight deja de rajar solo deja tus cosas de valor así de fácil cuelga de nuestro camino payasos no tenemos tiempo para jugar con vosotros esta es vuestra última oportunidad cuelga de nuestro camino o necesitaréis un médico de verdad ahora sí que estoy cabreando machocadle la cabeza cabrones ¿eh? se llama mafi como la como el muñeco ese ¿no? de Televisión Española vamos a machacar a mafi gente ladrón manitas vamos a primero a por el ladrón manitas ¿eh? muere muere hostia que poco lecho hola echame un poco daño ¿eh? bueno pues este va a ser costillas oh son débiles a fuego que rico adiós hola león que tal vale hermanitas muere defiende defiende un poco a las dos me transformo en dragón no para la mafi falle 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 hola Chaves ¿no muere? ¿no muere? ¿no muere? dice muere no voy a gastar la brisa porque porque a lo mejor no es necesario ostras bastante me sale el alber ¿por qué? uy lo he hecho tarde no pero no son combos bueno si no son combos es apretar la X no sé si se le puede llamar combo a 2 3 1 2 1 2 2 Keep un 2 e e e e 2 2 Está pillando la mapi, ¿eh? ¿Te imaginas que alguien le ponga la cara de la mapi? De verdad. Bueno, la de verdad, a ver. ¡Toma! ¡Tirin, tirin, tirin! ¡Alto! ¡Es mi culpa! ¡No volveré a hacerlo! ¡Perdóname, por favor! ¡Es broma! ¡Hola! ¡Cabrón! Pero bueno. ¿Qué es esto? ¡No jodas! ¡Se va a transformar! ¿Nos ha robado la joya? ¡No! ¡Brutal, eh! ¡Se ha ido! Es culpa mía por no tener cuidado. Que nos robasen un espíritu de dragón es lo peor que nos podía pasar. En fin. Sigamos hacia Dunau. Puede que descubramos algo sobre Banda Herrick o llegar allí. Hostia, Darth. Cómo la has liado, eh. Yo voy directa, eh. Paso de cofres. Así os lo digo. Voy al mar. No, no. Que está guapísimo este juego. Pero es que la PSO no tiene escena a casa, eh. Las del Parasity. Poca broma con esas escenas. Venga. Fallao. Dunau. No, no vamos a entrar. Vamos a grabar. Me han quitado la joya. Ahora no la tendré ahí, imagino, ¿no? La roja. Buah. Esto es como el Sonic, eh. Parasity, si alguien se quiere ver el gameplay que lo tengo subido en YouTube. Flipa con... Flipas un huevo con las escenas, la verdad. Son maravillosos. No me puedo transformar. Si lo sé, me transformo por los jajas. Oh. Bienvenidos a Dunau, la ciudad de las flores. Gracias. Gracias a Dios. No parecéis bandidos. Vais tan sucios que al principio os confundí. Estamos cubiertos de polvo. Es normal que chicas se confundan. No me mires así. No es para tanto. Que un bañito si nos podríamos dar la verdad. No tenemos tiempo para estas tonterías. Estás delosa. Solo estoy preocupada por el espíritu del dragón. ¿Qué, qué, qué vais a hacer? No estamos decidiendo. No estamos decidiendo. Como esperaba, eres una de las sagradas hermanas de mil y sesant. ¿Verdad? Tienes una cara muy bonita. O pueden ser franceses estos. ¡Perfecto! Si la vendemos, nos haremos ricos. No hagas ni un ruido. No te haremos daño. ¿Qué? Cerbero. Muchas gracias por eso fue lo guaso. ¡Socorro, por favor! Caballeros, parad, por favor. ¡Lágate de aquí o te haga pentigas! ¿Me vas a cruzar en nuestro camino? ¿Qué? Continúad, por favor. ¡Ah! Si no os importa morir. ¡Tú eres el que va a morir! Cerberos, claro. ¡Ah! ¿Qué has hecho? Continúo. Espera, por favor. No sé quién eres, pero te estoy muy agradecida por ayudarme. No es nada. ¡Qué majo! Por favor, dime al menos tu nombre. Me llamo Lloyd. Yo me llamo Wink. Soy una sagrada hermana de Mil Sousa. ¡Qué fuerte! ¡Qué majete, Lloyd! A mí me cae bien, la verdad. No sé por qué vamos a... Lo queremos matar tanto. ¡Dagatromo! Muchas gracias por si fue lo guaso. Un malvado. Un malvado. Esta ciudad nos pertenece. Si queréis sobrevivir en esta ciudad, no os metáis con nosotros. Ah, vale. ¿Otra vez? ¿Cómo te sueltan en las ciudades, eh? No te dicen nada. Toma, apañate. Ya descubrirás lo que hacer. ¿Por qué te has ido, Lynn? Pronto será la boda. Es imposible hablar con los Gericks. Ay. Sí, mola, mola. ¿Quiénes sois? Tranquila, no somos bandidos. ¿En serio? Algo va mal, ¿verdad? Quizás portamos a Udar. Cuéntanos. Muy bien. Todo empezó esta mañana. Me veo al abismo. No, me he olvidado del abismo. Al terminar mis regados, volví a casa de Lynn. Y Lynn no estaba. En su carta dice que va a persuadir a la banda para que se vaya de Donao. Se supone que debo esperarle en casa. ¿Ha dejado una carta? Tengo una idea. Si le enseño esta carta al alcalde, puede que él me ayude. El alcalde es el padre de Lynn. Entiendo, llevémosle esto al alcalde. Tú espera aquí a Lynn. Gracias, caballero. Pues Ana, ¿tienes polvo de estrellas? ¿Por aquí? ¿O algo? ¿Te aseguro? Ah, por lo de Lloyd. Ya, es verdad. Se lo ha cargado. También te digo que Lloyd se tiró encima de él a atacarle. Ah. O sea, no justifico, ¿vale? El ensaltamiento. Pero bueno. No sé, tampoco. Tampoco lo juzgo, ¿sabes? ¿Qué estás diciendo, Lynn? ¿Qué estás diciendo? ¡Ja! ¡Qué vivo gato! Eso es verdad. Venga, va. Que por 20 pesetillas nos quedamos a dormir. Tampoco hay pa' tanto. Es verdad, es verdad. No defiendo a... No. Albert estaba en peligro. Pero se podría... No sé. Podría haber intentado hablar en vez de tirarse. O sea que al final si se te tiran pues pensarte. No sé, eso es natural. Movimiento natural del cuerpo. Cuerpo humano. Vale, vale. Lo odio. Esto es para curar veneno y cosas así, ¿no? Esos sitios. Vale. ¿No me deja pasar? Vale. ¡Ya está! Bien. Les dejaremos pero solo por hoy. ¡Vamos! Dame algo. Aumenta el número de golpes en ataques... ¿Cómo? ¿Cómo? En ataques mágicos. ¡Oh! Venga, se lo voy a equipar de Shanna. A mí no me molesta que no se mueva la cámara. No quiero que papá y mamá sigan adulando a los bandas. Claro. No. Venga, va. Vámonos de aquí. Vale, vale. Sí, ya lo... Ya... Hoy hace un buen día. Es lo mejor para la colada. Muy bien. Vale, pues vamos a la casa que nos falta. Ah, bueno. Nos faltan más cosas a la izquierda. Uy, la iglesia. Este que está haciéndolo así está en la iglesia. Qué falta de respeto, por favor. ¡Pero bueno! ¡Pite! ¡Pite 27! Muchas gracias por ese hosteazo. ¡Pite! 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 Por cierto, no es por pinchar en la herida. ¿Pero qué fue de la madre tan buena de la mix? ¿No dijo nada al enterarse? Lul. Es que no le he dicho nada, la verdad. Soy una mala persona, no he ido a avisarla de que su hijo ha pillado. Es que estaba muy lejos, tío. Yo necesito un teleport para eso. Pero bueno, qué casas tan bonitas. No pueden ver al alcalde, está ocupado. ¿Podría leer esta carta? Esto es. Pasen, pasen. Alcalde, ha sucedido algo horrible. Es el señor Lin. Ay, si está ahí. No hace falta gritarle. Con razón era bonita la casa. ¿Qué clase de hombre puede enfrentarse a la banda Gerig sin ayuda? No sabía que el señor Lin estuviese tan consumido por... Ay, es culpa mía por no imaginármelo. Bueno, que sí, vamos a matar a los Gerig estos y de paso a recuperar la joya, ¿no? No quiero involucraros, iros. Si me queréis, irse. Ya estamos involucrados. La banda me ha quitado algo muy importante. ¿De dónde vienen? Son del Valle de la Gravedad Corrompida. Pero aparte de eso, no sabemos nada de ellos. Es un lugar muy peligroso. Dicen que nadie puede regresar una vez entra en el valle. Es Francia. Mayordón, no lo digas eso. Que Lin está ahí, hombre. Hay que reunir a los habitantes de Donau para rescatarle. Me gusta hablar, ¿eh? La banda podía adueñarse del pueblo. Podría. Lo haremos nosotros. Tenías pensado ir de todas formas, ¿verdad? Da ánimo saber que unos guerreros como vosotros vais a ir. Se os ve fuertes. Ahora puedo enfrentarme a esos cerdos con valor. Pues venga. Vamos a... Vamos a... A nada. Vamos a ir tirando. Oye, ¿ahí hay un puente levadizo? Oye, que hay otra... ¡Ah, no! ¡Eh, tú, cerdo! ¿Cómo te atreves? ¡Tú, cerdo! ¿Cómo te atreves a tocarme el culo? No seas tonta. ¿Cómo iba a atreverme a tocar el culo a una niñata como tú? ¿Qué has dicho? ¿Es una niña pequeña? Te perdono si admites que soy demasiado sexy para ignorarme y me pides disculpas. ¿Esta chica está soñando o qué? Es reclutable, ¿verdad? Tiene toda la pinta. ¡Ya no aguanto más! ¿Mi nuevo personaje? ¡Ah, tú no sabes quiénes somos o qué! Buenos días, Betún. Lo sé. ¿Crees que puedes salirte con la tuya? Vamos a ver. Yo creo que sí. Bueno, esa frase no era de ella, la anterior, pero... ¡Rayos! ¡Me las pagarás! ¡No piensa pagar nada! Es que no sé quién habla si no me lo ponen. ¿Eres de la banda, Gary? ¿Tú también quieres que te aplaste? Pelo plateado, igual que Lloyd. Joder. Vaya spoiler nada más empezar. Que no sé nada, pero vamos. ¿Acaso eres uno de mis admiradores? No le pareces. Vosotros sois un grupo muy extraño. ¿Cómo te llamas? Soy Dart. Yo soy Meru. Soy la mejor bailarina de Donau. No tenemos tiempo para jugar con una niña. Estoy de acuerdo. No podemos perder tiempo si queremos ayudar a Lynn. Lo siento, pero tenemos que irnos. ¿Me habéis dicho a Lynn? ¿Entonces vais a rescatar a Lynn? ¿Cómo has sabido eso? Se lo oí a Kate. Pero en este pueblo ya son unos gallinas, ¿sabéis? Y pensaba saltar su guarida. Pero esos estúpidos se burlaron de mí. Supongo que no me tomaron en serio porque iba sola. ¿Sabéis qué? Me voy con vosotros. Eh, no hace falta poner esa cara. Dejadla en paz. Vámonos. Esperad. ¿Sabéis dónde está la guarida? Eh, listos. Está en el valle de la gravedad corrompida. ¿Verdad? Vale. Qué ingenuo. Hablos como si fuera tan fácil. Pero no podéis meteros en ese infierno sin una persona que se lo conoce todo y además es muy guapa. Además, necesitáis el permiso del rey para entrar en el valle. ¿No lo sabíais? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer, Zart? La chica habla en serio. ¡Hombre, vega! ¿Qué pasa? Venga, va. Vente. Vale, vale, vale. Te puedes venir. Te puedes venir. ¡Woohoo! ¿En serio? Su intención de rescatar a Linde es de fiar. Además, no conocemos el lugar. Puede que necesitemos un guía. ¡Eso tiene toda la razón! Venga, vámonos. La bella bailarina Meru y sus amigos forman una cuadrilla para enfrentarse a la banda Gerig. Hola, Raesky. ¿Qué tal? Raes, sí, perdón. ¿Y ahora qué? ¿Para allá? ¿Ya? ¿Qué pasa, Vega? Un momento. Que me pongo a meruchan. Rose. Te quiero mucho. Ay, no sé si quita el arroz. Es que me gusta mucho. Uy. Pero bueno. Mierda, Raiden. ¡Ja! Es que Albert me... No, quiero quitar a Dart. Siempre quiero quitar él. Pero es que Albert mola mucho. Me dan igual los stats de Meru. Es muy mona. ¡Ja! ¡Ay! Bueno, va. ¡Ja! ¡Ja! Además, pega con un martillo, ¿no? Esto es muy guay. Ok. Vale. Bueno, hay que salir, imagino, ya, ¿no? No, no. Sí, a mí me gusta Meru. Pero es que me gusta a Menrose. Y me gusta a Albert. ¿Por qué no puedo llevar a cuatro? Vale. Ahora mismo imagino que aquí no puedo hacer mucho. El Pon. Muchas gracias. Por eso fue lo guaso. Me siento mal. ¿Me deja pasar, señora? Gracias. Hola, el Pon. ¿Qué tal? Vale. Vamos a decirle a Kate que nos vamos a rescatar a su amado. ¿Ah, sí? El Ponazo. Oye, que nos vamos a rescatar a tu chorbo. Chiquilla. Coffee Cat. Muchas gracias por el follow-up a ti también. Si venís de parte de Erbega, pues bueno es. Bueno es. A ver. Voy a grabar. La cosa es. Nos vamos directamente. Hay que hablar con el alcalde. Ja, 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 ja. Es verdad. Qué bueno. Nos tiene en el sótaro, dice. Maldito. Dolor escrotal. ¿Qué dices? Si soy un amor con las abuelas. Las del juego, eh. O sea, no. Por favor. Hay que pedir permiso al rey. Qué rey. Pero aquí hay un alcalde. No está el rey aquí, ¿no? O está en otro lado. No sé qué me habla. Bonito, Nick. El de Dolor escrotal. Sí. Qué rey. Voy al alcalde. Voy al alcalde. Voy a hablar con el alcalde. Que me solucionen las cosas. Ah, el rey de Tiberoa. Qué follón, ¿no? Ah, voy al castillo. Que es donde estábamos antes. Tengo que volver a cruzar las tierras, esas. En realidad, lo que tengo que hacer es grabar. ¿Para cuánto rol? Mira. Hostia, Vega. Es verdad. Ahora estoy empezando a preparar partidas de cara al año que viene. A lo mejor voy a intentar subir una al mes. Entonces, me voy a la esquina. No, no, no. Que a ti te tengo ahí. Te tengo en la list. En la white list. ¿Es tu black list o no? En la white list. Guardado, gente. Guardado.